La temporada que ha tenido la futbolista mexicana Charlin Corral con el Levante de la Liga Femenil en España ha sido una de las mejores en su carrera. Y de nueva cuenta, la ariete azteca se hizo presente en el marcador, ahora en el partido en contra del Athletic de Bilbao, en el que se impusieron por tres goles a dos con un hat-trick de Corral. La capitalina marcó por el Levante a los minutos 15, 21 y 31 para darles los tres puntos y llegar hasta el cuarto puesto de la clasificación general. En la tabla de goleo, Charlin Corral se mantiene como líder en este rubro con 13 anotaciones en 12 partidos disputados. Para la próxima jornada, el equipo azulgrana visitará al Valencia femenino en el denominado derbi de la ciudad. La Liga Española tiene como puntero al Atlético de Madrid y le sigue el Barcelona en segundo lugar, mientras que el tercer puesto es para el Athletic de Bilbao.